El pirataje es todo una industria gigantesca. El pirataje es, yo creo que tiene a veces muchos más ingresos que la marca original. Y nosotros no tenemos por qué estar propiciando el pirataje aún sin querer. Entiendo que algunas personas prefieran los productos piratas porque son mucho más baratos, aunque la calidad no tenga nada que ver uno con otro. Yo soy Ricardo Domínguez y este es su canal de Estilocracia. Y en esta cápsula queremos platicar con ustedes acerca de los tenis Converse piratas para que sepan distinguirlos y no los compren, no los adquieran y no propicien el pirataje al estar dando su dinero a una compañía que está falsificando unos tenis tan clásicos y tan conocidos como los tenis Converse, porque además la diferencia puede ser tan grande que dañen sus pies. Por eso es conveniente que sepamos distinguir el original del falsificado. Bienvenidos a Estilocracia. Desde sus humildes comienzos como una compañía de zapatos de goma que se especializó en choclos en Massachusetts a principios de 1900, Converse se ha convertido en una de las marcas de tenis más icónicas del mundo. Desafortunadamente, junto a la popularidad, viene la imitación y la falsificación. Y con la gran demanda y popularidad de Converse All-Star, se ha convertido en un objetivo frecuente. Por ello, hoy, en Estilocracia, te diremos cómo identificar un Converse de imitación para que te lleves a casa un original. Verifica el distribuidor o tienda. Lo primero para evitar ser estafado es comprobar la tienda en la que planeas comprar. Converse ha añadido una tienda de localización herramienta a su sitio web oficial para permitir que los clientes encuentren los minoristas autorizados Converse cerca de la zona. Comprueba la caja. Los tenis originales de All-Star vienen en una caja con la marca Converse debidamente etiquetada. Es un cuadro negro con rayas marrones alrededor de la parte inferior. Impresiones del logotipo de marca deben estar en la parte superior, frontal y lateral derecha de la tapa. En un lado de la caja, deben mostrar información sobre los zapatos, incluyendo el tamaño, estilo, color, así como código de barras y un código QR. También debe haber una impresión en la suela del zapato en la parte inferior de la caja. Examina el parche de logotipo. Los Converse tipo botín tienen el parche de logotipo en la parte alta superior, encima del tobillo. El parche de caucho blanco es redondo y con una estrella azul de cinco puntas en el centro junto al nombre serigrafiado de la marca. Si encuentra un tenis que tiene el logotipo en la parte inferior e interior, es claramente imitación, porque el parche está diseñado para proteger el tobillo del deportista. Verifica el talón. Cada tenis Converse tiene un parche de caucho en el talón. La etiqueta tiene un pequeño Converse en la parte superior y All-Star con el logotipo de la estrella en medio de la parte inferior. La impresión debe ser recta y el parche debe estar moldeado con precisión para seguir la curva de la entresuela. No debe de haber ningún exceso de pegamento en los bordes del parche de caucho. De lo contrario, es probable una falsificación. Comprueba las punteras y guardapiés. Las distintivas punteras blancas de los tenis Converse deben estar hechas de caucho sólido. Debe colocarse recta y paralela a los cordones inferiores. Los falsos suelen tener mayor tamaño en los dedos y son de caucho delgado y flexible. Revisa las plantas. Las suelas de los tenis Converse deben tener el mismo color que el forro de tela, así como la palabra Converse, impreso en letras mayúsculas de color azul marino o blanco. Los originales cuentan con una suela única con una combinación de varios patrones, incluyendo formas de diamante, líneas diagonales, líneas entrecruzadas y las líneas horizontales. Los originales también tienen una pequeña parte de la suela exterior que muestra el logo de Converse All-Star y una estrella de cinco puntas insignias. Pero también debe haber una pequeña estrella hexagonal en la esquina, que suele faltar en las falsificaciones. Fíjate en la costura y pintura. Los tenis auténticos tienen puntos fuertes en la parte superior. La costura normalmente viene en blanco, a excepción de las versiones de color blanco y el negro y marfil, que tienen costuras a tono. La pintura en el caucho también debe ser recta y sólida. En los falsos, por lo general se desvanecen rápidamente y la costura es desigual. Estos fueron los puntos que te ayudarán a identificar un Converse original de una imitación. Si piensas invertir tu dinero, asegúrate de comprar un original. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Hasta la próxima, amigos estilócratas. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy acerca de este tema. Siempre seguiremos abundando sobre estos temas y, desde luego, quiero agradecerles su atención. Más les agradezco sus opiniones y espero verlos en la próxima.